Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré hasta el fin del fin Y prometo que siempre te daré este mismo si te entregaré lo mejor de mí Lucharé sin cesar por ti, estaré junto a ti Para darte ternura, refugio y valor, para que nada te haga sufrir Me tendrás junto a ti Quiero un barco sin dirección, un libro sin autor Hasta que te encontré, ojos cálidos de miel y mi vida por ti cambió Ven a mí, voy a ti Vendrás a mi lado si quieres tú En cualquier situación, si me necesitas, me tendrás por amor Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré Hasta el fin del fin, estaré junto a ti Sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre Hasta el fin del fin Te prometo que siempre, yo te amaré siempre Hasta el fin del fin Te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre Te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre Te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre, yo sé que te amaré siempre